Bueno, lo primero que hay que mencionarle al pueblo salvadoreño es que esa opinión entiendo que es de un doctor en derechos, en leyes. Siento que es un insulto a la inteligencia del pueblo salvadoreño. Es una burla a la opinión de la población salvadoreña. En primer lugar porque quiere plantearle a la población salvadoreña que los conceptos de reelección y un segundo mandato son diferentes. Es decir, ahí está el engaño que él está planteándole a la población salvadoreña. Bueno, uno dijera si solo un artículo de la Constitución de la República habla de que la reelección de manera inmediata está prohibida en este país. Pero no estamos hablando de un solo artículo. Hay por lo menos cuatro artículos más en la Constitución que gira la discusión alrededor de la reelección de manera inmediata. Es decir, que está prohibida la reelección de manera inmediata en este país. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Está tratando de confundir, está tratando de engañar, de mentir. Y esa mentira, pues, queremos hacerla evidente ante la población salvadoreña. No puede alguien de esta categoría, experto en leyes, doctor en leyes, venir a mufarse de la población salvadoreña. ¿En otros países que se permite la reelección serán constituciones diferentes? Eso también tiene que entenderlo la población salvadoreña. Al menos nuestra Constitución de la República prohíbe la reelección de manera inmediata. Si se va para otros países como Estados Unidos, otros países de la región, pues la Constitución les permite que se puedan reelegir. Pero al menos en nuestras leyes, nuestra Constitución dice que la reelección de manera inmediata está prohibida. Ya cuando se ve el interés por parte de estos titulares del presidente de la República, quien en su discurso desde que era alcalde de los municipios de aquí de San Salvador, pues él afirmaba que la reelección estaba prohibida. Ahora, ¿por qué vienen a cambiar el discurso y hacerle creer a la población salvadoreña que sí se pueden reelegir? O mucho menos con un argumento ingenuo o pretenden que el pueblo es ingenuo y que se va a tragar ese argumento de que un segundo mandato no se está hablando o refiriéndose a la reelección continua. Yo creo que hay un error. Lamentamos que este tipo de funcionarios con ese rango, con esa categoría que el pueblo les ha otorgado, estén tratando de distorsionar, de torcer lo que establece ya nuestra Carta Magna. Y diputado, en otro tema, también el tema de elecciones, ayer decía el jefe de Atracción de Nuevas Ideas que ellos aspiran a obtener 70 diputados y se mantiene el mecanismo de torneo que se tiene actualmente para los votos. De acuerdo a lo que ustedes conocen, así con la participación de diferentes opciones, ¿es posible para un mismo instituto político obtener 70 diputados? Nosotros creemos, bueno, hay varias fórmulas que determinan el tema del número de diputados que un partido puede tener, pero un poco más, con una valoración política, habría que preguntarle a esos miles, más de 10 mil empleados que fueron despedidos de la administración, de este gobierno. Habría que preguntarle a esos, más de 2 mil agentes de la policía que fueron cesados de manera arbitraria de la corporación, habría que preguntarle a esa gran cantidad de familiares que tienen a miembros de su familia, valga la redundancia, presos sin deber nada, es decir, son inocentes. Habría que preguntarle también a los ancianos, a los que recibían la pensión del adulto mayor que eso se ha llevado a la mínima y otros sectores más que se sienten afectados por las políticas de esta administración, de este gobierno. Políticas que han sido más enfocadas a beneficiar a los ricos de este país y ha dejado en el abandono a sectores tan vulnerables. Habría que preguntarle también a los pensionados, es un tema complicado, hoy afirmamos o se reafirma lo que nosotros planteamos en aquel momento, que esa ley de pensiones iba tras los fondos de la clase trabajadora y eso es lo que han estado haciendo, han estado echando mano de esos fondos de la clase trabajadora. Habría que preguntarle a esta gente que está descontente con estas políticas del gobierno, de estos diputados de nuevas ideas, si van a votar por nuevas ideas. Yo creo que no, la gente es pensante, nuestro pueblo es inteligente y obviamente no le van a dar una cantidad de diputados como ellos están creyendo. Se creen semidioses aquí, ustedes los amigos de la prensa, nosotros como oposición, basta con solo pasar al par de ellos para sentirse dueños y señores de este país, se creen dueños y señores de esta finca. Esa carencia de humildad, esa falta de profesión, digamos de la profesión, de ser diputado, de la ética, de ser un funcionario público, no la tienen, no se la hemos visto lamentablemente estos diputados, han cerrado las puertas, no quieren atender a la población. Todos estos elementos obviamente van a jugar un papel determinante a la hora de elegir a los diputados. Yo considero, por todas las políticas que hemos visto, por todo el actuar de esta gente que está en el gobierno y ese abandono a aquellos sectores más vulnerables, yo no creo que la gente esté en condiciones de seguir respaldando a diputados de nuevas ideas. Y mucho menos en los territorios, los gobiernos locales totalmente abandonados y también las comunidades no locales juegan un papel determinante en el número de diputados que va a tener un partido. Diputado, ¿qué opinión tiene luego que el ministro de Hacienda dijera que va a salir a colocar bonos hasta por 75 millones en el mercado regional? ¿Esto ante la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que de momento le mantiene cerrados los accesos al financiamiento con el Fondo Monetario, con el BID y con el Banco Mundial? Toda la lógica del ministro de Hacienda, de los titulares de esta cartera va en función de hacerle creer al mundo, hacerle creer a la población salvadoreña que en el tema de finanzas estamos muy bien posesionados y que se están colocando bonos a nivel internacional. La realidad es otra y la realidad se está imponiendo ante lo mediático. Una de las razones, podríamos mencionarla como ejemplo, es el tema de los no acuerdos o no negociaciones que se podrían haber llegado con el tema del Fondo Monetario Internacional. No hay entendimientos porque este Estado no es capaz de cumplir las demandas o las condiciones que está poniendo este organismo internacional en materia económica. Si eso no sucede aquí, obviamente va a ser muy difícil que este país logre colocar los bonos como ellos están hablando. Diputado, ¿cuál es su valoración acerca de que unos reos estaban trabajando en un local en la playa que era privada? Bueno, ya vimos nosotros, miren, si esto es cierto es lamentable, es lamentable. Nosotros sí hemos visto, incluso por amigos de la prensa que han hecho una investigación y efectivamente se ven las imágenes de reos que están trabajando en un supuesto terreno o empresas que tienen que ver con la mamá de este alto funcionario. Yo creo que por cuestiones de transparencia, el primero, el primero en salir a dar declaraciones o sentar a este funcionario es el presidente de la República, Nayib Bukele, porque él decía a viva voz que cualquier funcionario de su gobierno metido, señalado por actos de corrupción lo iba a meter preso. Vamos a ver si esa palabra ahora se hace realidad y por lo menos por cuestión de transparencia que salgan a decirle al pueblo, bueno, es mentira o que aclaren esa situación. Lo cierto es que se ha visto este funcionario involucrado en ciertas negociaciones que dañan su imagen, que dañan la imagen del mismo presidente. Yo creo que es una respuesta que le debe de dar este funcionario y ya hubieran salido al paso. Al no tenerla, entonces cuando el río suena, piedra lleva y no es la primera ocasión. Ya hay otras opiniones anteriores que han señalado a este funcionario en el tema de corrupción en este país. Diputado, ¿qué análisis hace sobre el trabajo en la iniciativa de algunas comisiones, por ejemplo, de la Comisión Política? Les he dicho que en varias ocasiones han cambiado. Sí, bueno, yo estoy en esa comisión como coordinador del grupo parlamentario, nuestro grupo parlamentario y la verdad que vamos sobre los seis meses que no ha habido una sesión. Ahí se discute, creo que es de las comisiones más importantes y está desmontada prácticamente si anuncian que va a haber sesión, pero ya un par de horas antes dicen que se suspende la comisión. Yo creo que en la agenda política mediática electoral que ellos tienen, obviamente los temas que se ven en esa comisión importante no es necesario que lo sepa la oposición en su lógica. Por lo tanto, no van a discutir ningún tema de nación en esa comisión. Es decir, está desmontada. Al igual que otras comisiones como Trabajo, Defensa, que medio se han estado activando, no tienen ya material, ya no tienen que ofrecerle a la población, ni mucho menos a discutir. Fíjense que hace poco estuvimos presentando una iniciativa acompañando a organizaciones sociales que pedían la eliminación del IVA de tres productos, fármacos médicos para enfermedades terminales, el tema de insumos agropecuarios, el tema también de ciertos productos de la canasta básica. No pedíamos que se eliminara la ley. Entonces pedimos que se discutiera, por lo menos que se discutiera en esas comisiones si era viable o no, pero ni tan siquiera tomaron en cuenta la petición de estos sectores. Por lo tanto, no hay interés en legislar en función del pueblo y muchas comisiones importantes las van a desmontar. La lógica de nuevas ideas ahorita y sus aliados responde de cara a la campaña 2024. En el caso de El Salvador, porque señalas que es un riesgo para los salvadoreños beneficiarios del TPS regresar al país por la situación que se vive de abusos y arbitrariedades, por el régimen de excepción y valoración tiene usted de esta petición y cómo queda el mensaje de la seguridad en el país si entonces los TPSianos deberían o tendrían libertad para regresar si el régimen es para tal. Bueno, hemos estado dándole seguimiento a los líderes de la alianza TPSiana en Estados Unidos y hay como dos elementos a resaltar. Lo primero que yo diría es que en Estados Unidos se acercan las elecciones presidenciales. Ya anunció el interés de continuar el señor John Biden y también Donald Trump. Lo primero que le diríamos al actual presidente de Estados Unidos es que cumpla su oferta de campaña. Se comprometió con los TPSianos de dar una salida legal, jurídica a estos compatriotas, no solo salvadoreños sino que nicaragüenses, hondureños, Haití y otros países por ahí. Hay que darle tratamiento a ese tema. Lo segundo es que los TPSianos, estamos hablando solo del pueblo salvadoreño, un promedio de 180.000 compatriotas salvadoreños que están en incertidumbre. Porque, bueno, estamos de cara más o menos a un año que finalice la prórroga del TPS, pero también la solicitud va más allá de poder darle una salida legal a los compatriotas que están en el exterior. Y ellos reclaman, y la queja de ellos es que el gobierno de Nayib Bukele, el ejecutivo que es el responsable en esta materia, no los ha escuchado. Es más, se ha querido montar en esas gestas, en esas luchas que están haciendo estos compatriotas, pero por parte del gobierno no ha habido una política seria, decisiones, entendimientos con funcionarios de este gobierno para ayudarles a los compatriotas TPSianos en Estados Unidos.